mis amigas y amigos muy buenos días a todos espero y se hayan despertado hoy sabadito lindo y precioso con mucha energía felices de empezar este día aquí estamos nosotros ahorita todos en casita gracias al eterno nadie tuvo que trabajar hoy así que estamos descansando rico y disfrutando un momento entre familia ahora que ya nos retocó regresarnos a trabajar primeramente acuérdense que este es el vídeo mis amigos y amigas donde tienen que comentar para el sorteo de mañana así que dejen estas son las reglas comenten sólo una vez si ustedes quieren dejarme un comentario acerca del vídeo y luego o lo que sea solamente hagan un comentario ok eso es lo que sí les pido por favor que respeten que solamente un comentario por persona nada más para dar oportunidad que no se haga pues un masajote así que un comentario por persona y yo voy a revisar los comentarios y miro que hay personas que comentaron más de una vez a lo mejor les borro sus comentarios que han de los extras que hicieron pero no me van a hacer extra trabajo porque la verdad no quiero solamente comenten una pura vez en el vídeo y ya mañana de este vídeo es donde vamos a sacar al ganador de el sorteo de los 10 mil porque apenitas llegamos amigos estoy tan feliz gracias al eterno que nos ha permitido estar aquí con ustedes conociéndolos por pasadito del año y ya vamos en los 10 mil gracias al eterno que nos ha dado esto así que vamos empiecen a comentar y luego mañana estén aquí a las 4 para el en vivo y si se lo pierden de todas maneras cuando pueden tocar día después o mirarlo después y darse cuenta si ganaron o no ganaron pero mañana aquí los espero a las 4 de la tarde para el en vivo y hacer el sorteo que tanto se lo merecen mis amigos muchísimas gracias les quiero dar otra vez los gracias a todos gracias por su apoyo gracias por todo 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 lo que que me han seguido pues a todos los que me han seguido pues desde el principio y también a los nuevos que acabaron de llegar gracias por estar aquí con nosotros bueno así que en este vídeo les quería enseñar unas cuantas cositas de las que compré en ahora que volvió a reabrir la ross hay bastantes cosas que agarre pero ahorita nada más escogí las bolsas es lo que les voy a enseñar y acuérdense que para cuando yo llegué ya habían llegado otras personas así que como quien dice escogí un poco de lo que ya habían dejado ahí así que los precios hubo otras personas que se llevaron bolsas mucho más baratas en 20 30 dólares como les digo menos así que va aquí va primero les voy a enseñar la bolsa que les vamos a rifar o no más bien que les vamos a sortear mañana esta bolsita kate spade la compré hace tiempecito para atrás y yo les dije que era la que iba a incluir en el sorteo así que esta es la bolsita que va a ganar para ya sea méxico o se va a quedar aquí en eeuu es una bolsita muy muy bonita muy primaveral muy para verán un colorcito muy muy bonito a mí me encanta este color y a mi esposo también pero simplemente yo no sé en cómo usarlo en combinarlo pues con algo para ponerme lo que se mire bonito así que por eso decidí mejor dárselas a ustedes yo sé que algunas de ustedes son buenísimas para combinar sus cosas así que esta es la bolsita que va a ganar para con ustedes ok así que está de seguro y ya en la caja ya les incluiremos más cositas así que mis amigas pónganse a comentar y vamos a ver a quien quien se la lleva mañana bueno aquí van el resto de cosas que compré en el arroz vamos a empezar primero por unos trajecitos de baño miren este se lo agarré al chiclecito como les dije desde el otro día que ocupaba ya trajes de baño nada más le agarré dos porque acuérdense que estos se acaban súper rápido o crecen por 4.99 precioso el trajecito y se lo agarré un poquito grandecito para que le quede a lo mejor el año que viene todavía este también se lo agarré por 4.99 5 dolaritos y si vieran que que la ropa bueno pues todos sabemos que aquí en Estados Unidos la ropa está bien hecha están buenísimos los trajecitos de baño por 5 dólares no es nada lo que tiene que pagar uno pero estos le van a durar yo creo este año y el año que viene porque ya los que tenía como estaba la ropa cerrada cuando tratamos de ponérselos no le le quedan pero bien estirados así que ha de ser incómodo para ella el traer eso bueno pues esta es una de las que agarré ahí miren en en este en esta venta de de la ross cuando volvió a reabrir esta es una de las bolsitas preciosa me encanta este color a mí se me hace precioso rosadito pero no tan fuerte ni tan bajito esta perfecto esta la agarré por 29.99 pero miren que precioso moño tiene aquí hermosa me encanta esto que tiene aquí miren nada más muy bonita y yo sé que muchas mujeres me han dicho aquí o personas que vienen a mirar los videos ay lo que no te das cuenta es que las las kate spade y todas esas marcas que les compran son marcas ya menos como quien dicen de una cualidad menos buena que las que venden en la tienda pero mis amigas las bolsas están preciosas eso yo ya lo sé dicen que supuestamente es mejor cualidad cuando tiene el corazoncito de de fierrito de oro que hay unas que son de oro otras que son de de diferente pues material pero la marca de todas maneras es una buena marca y está preciosa a mí la verdad yo no soy de esas personas que se deja llevar tanto por marcas así que si yo miro algo barato bonito yo me lo compro pero esta es una de las que agarré y luego agarré esta juni en berk esta viene con su bolsita para para meterla ahí para que no se maltrate miren ahí tiene su lobo a mi esposo le gustó esta a lo mejor se la doy a mi esposo miren bellísimo el color por dentro precioso y nada más tiene una bolsita ahí y luego las bolsitas aquí como para meter el celular y es la salud mi amor mi bebecita ya está haciendo no sé qué dibujando esta la agarré por 44 99 y precio original era 150 dólares está leyendo como un color cafecito pero al mismo tiempo un rosadito no sé pero está más a cafecito esta se me hizo muy bonita si la hubieran tenido en negro yo me la quedo pero pues no no la tenían en negro miren esta saben ustedes que a mí me encanta lo rojo lo prendido miren qué belleza esta es una betsy johnson pero preciosa la bolsita el color me encanta pero como les digo no me lo pondría no lo usaría yo porque es algo que no no sabría bien cómo usarlo y miren miren qué belleza como tiene por dentro tiene florecitas como todo lo de betsy johnson bien floreadito bien a cómo se puede decir bien femenino muy muy bonita aquí tiene nada más unas bolsitas para meter cositas aquí y creo que un cierre citó aquí en la parte de atrás pero esta en la tienda de betsy johnson la comprarían por 98 dólares en ross precio original era 29.99 pero lo bajaron a 11.99 así que muy bonita esta bolsita me encantó aquí está otra se acuerdan que esto se las enseñé en un vídeo que parece que a mí me tocó rebajarla preciosa me encanta esto mi color favorito como pueden ver esta es una aldo y esta aldo a ver también nada más tiene su cierre citó aquí y luego sus bolsitas para el celular y meter cositas aquí es todo y esta todas las mayoría a ver déjenme una dos tres todas se pueden hacer cross body que es perfecto para mí una bolsa que pueda usarla uno cruzada para así traer las manos desocupadas todas las que somos mamás sabemos que estas son las que nos encantan esta estaba precio original 30.99 pero bajó a 14.99 preciosa mime divina esta me encanta me encanta no sé si esta ya se las había enseñado esta no la agarré en esta venta pero la he tenido ahí metida por en el closet por no sé cuánto tiempo y les dije que también a pues esta es una de las bolsitas se me hizo bonita les digo todo lo que es color rojo me llama la atención esta es una Calvin Klein y esta se me figura como que es para una mujer que casi no trae nunca cosas es un labial es todo lo que carga a una mujer sin hijos a lo mejor o con hijos ya mayores o una muchachita de la escuela esta estaba por 80 dólares y rebajó a 16.99 no se alcanza a mirar muy bien con la luz tengo la luz aquí abajito pero muy bonita también se puede hacer crossbody preciosa a ver aquí está otra hermosura les digo que casi siempre me voy con estos colores esta es una Michael Kors y esta no está tan baratita esta es una bolsa grande esta me imagino que es como para una mujer que trabaja en oficina donde ocupa echar su computadora tal vez está bastante grande esta estaba por 89.99 y bajó a 53.99 así que les digo esta no 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 estaba descontada mucho mucho que digamos pero la compré también yo sé que alguien va a salir que quiera esta bolsita o alguien tengo mucha familia así que miren qué belleza a ver y esta no la revisamos por dentro ¿verdad? miren nada más cuánto espacio tiene bastantes bolsitas aquí tiene otra bolsa aquí luego tiene su cierre aquí en el centro y luego tiene este compartimento acá de este lado muy hermosa y aquí está otra Michael Kors pero este es en negro esta estaba por 79.99 y bajó a 47.99 miren nada más me encanta el diseñito que tiene como es como es material pues diferente y me encanta como es aquí tiene un cierrecito otro cierrecito otro cierrecito y luego adentro nada más es de un compartimento y tiene su cierrecito así y creo que ya y luego la parte para poner los celulares y eso ah no acá también atrás tiene otra miren tiene otra bolsita aquí y luego tiene otra bolsita aquí así que mis amigas creo que saben qué no la saqué ahorita de la bolsa pero también compré dos carteritas Kate Spade a lo mejor se las enseño en el siguiente video porque no les quiero hacer este muy largo primero porque se los tengo que poner rapidísimo para que puedan empezar a comentar y si lo hago muy largo batallo muchísimo para subirlo así que se los voy a hacer lo más pequeñito que pueda para subirlo lo más rápido que pueda y empiecen ya a comentar pero estas son las bolsas que me compré y como les digo en el siguiente video a lo mejor les enseño las carteritas y el resto de cosas pero amigas preciosas las bolsas yo siento que fue si hubiera si no hubiera trabajado ese día hubiera sido una de las primeras que hubiera estado en la línea para entrar ese día pero como tuve que trabajar pues ni modo me ganaron algunas de las ofertas así que gracias mis amigas por estar aquí y acuérdense de poco a poquito les voy a estar poniendo videos también en el canal de la chiclecito que viene siendo mi hija Naomi vayan allá siempre su link va a estar en mi caja de descripciones vayan allá porque hay veces que si hago los videos muy largos cosas que grabé que encontré en Ross se las pongo allá en el canal aquel así que las miro mis amigas gracias por estar aquí a comentar se ha dicho y buena suerte a todas las que van a estar aquí mañana esperemos que alguien que en verdad necesite se gane esta cajita las quiero mucho hasta la próxima adiós gracias por ver el video Gracias.